Propiedad privada. Se ha visto por las redes sociales circular de infinidad de comentarios, ¿no? Obviamente, nuevamente se está articulando la derecha con los aliados que son los revistas. Los revistas le están haciendo el favor grueso a la derecha de poder fregar la gestión de nuestro gobierno. Desde esta situación denunciamos a toda la militancia y a todos los sectores sociales que hay que estar alertas, ¿no? Porque los revistas quieren nuevamente convulsionar el país, quieren incendiar el país a través de mentiras y a través exclusivamente de asfixiar nuestra economía de los bolivianos. Este decreto, el cual emitió el presidente Luis Garza Catacora, es para precautelar exclusivamente los bienes de las personas y darles mayor seguridad en el tema de sistematización. Pero, obviamente, aquellos que de dudosa procedencia han llegado a conseguir algunos bienes, están preocupados. ¿Por qué motivo? Porque posiblemente les pueda afectar a ellos. ¿En qué les afecta? Si que nosotros hacemos una... se recupera un bien de un narcotraficante y precisamente tarda meses en poder agarrar y transferir exclusivamente a las diferentes instituciones. Entonces yo creo que aquí, digamos, los preocupados tienen que ser aquellos narcotraficantes, aquellas personas que de dudosa procedencia hayan conseguido exclusivamente algún bien, algún bien inmueble posiblemente o algún activo. No tiene que preocuparse la ciudadanía de a pie que ha conseguido sus bienes en forma normal, regulada, porque todo el mundo sabemos que aquellas personas que trabajan pueden agarrar y adquirir cualquier bien exclusivamente y no les va a afectar a ellos. Entonces, no tiene nada de malo pasar, digamos, el control tanto de derechos reales a través del AGETIT en forma insistematizada, en la cual no perjudica a la población boliviana. ¿Piensa que tendrá poder de convocatoria estas movilizaciones? Bueno, la derecha está buscando algún escenario para poder movilizar a la gente, como siempre, engañando y mintiendo, y buscando alguna mentira para poder seguir movilizando gente y así estar en contra de nuestro gobierno. Yo creo que la población se da cuenta y no va a caer en estos falsos convocatorios, que al final de cuentas no tienen ni piel ni cabeza.